Qué bien terminó la semana para los equipos colombianos en los torneos internacionales, igual que el anterior. Yo sé que esto a muchos no les gusta y empiezan a buscar excusas. ¿Será que otra vez no fue capacidad del equipo colombiano, sino lo malo que es el rival? Hombre, démonos un poquito también de cariño. Creamos un poquito en lo nuestro. Junior de Barranquilla hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Y se le puede felicitar. Atlético Nacional exactamente lo mismo. Pasaron derecho. En Fútbol Team Game debes entrenar a tu jugador para aumentar sus habilidades. Hazlo en los aspectos que le permitirán desenvolverse a tope en su posición para mejorar el rendimiento de tu equipo. En el centro de entrenamiento puedes utilizar tu dinero para acelerar el crecimiento del futbolista y volverte el número uno lo más rápido posible. Ya sabes, conviértete en el mejor jugador y únete al equipo de Hablemos del Juego para participar de las más emocionantes ligas. Fútbol Team Game. Link en la descripción y comentario fijado. La verdad es que es muy cansón, muy jarto que a todo le tengamos un pero. Está bien que no traguemos entero. Está bien que no todo lo aplaudamos. No seamos un comité de aplausos para las cosas. Pero tampoco la exageremos. Tampoco nos vayamos al otro lado. Hombre, Atlético Nacional, ya hablamos ayer de Junior, hablemos hoy de Atlético Nacional. Atlético Nacional mostró, en este caso, el buen camino que va llevando con Guimaraes, la calidad individual que tienen los jugadores que ya la ponen en favor de un colectivo. Y una jerarquía que a mí me parece tiene ese escudo cuando salen a representarnos. Eso no significa que nunca va a perder. Claro que va a perder. Pero en Nacional hay jerarquía internacional. Por lo menos es el equipo que más la tiene de los nuestros cuando sale, cuando pasa la frontera. Sí, con los errores, con los desajustes, con todas las cosas que todavía nos faltan a nosotros y que vienen de la formación. Pero Nacional es el de mayor jerarquía. No sé si de aquí en adelante va a seguir derecho o si va a ser protagonista de la Libertadores. Ojalá lo sean Junior, lo sea Santa Fe, lo sea América, lo sea Atlético Nacional. No tengo ni idea. Pero en esto hicieron sus deberes. Este Atlético Nacional hoy fue un equipo copero. Un equipo que no salió a enloquecerse y a buscar la diferencia. Entendió con qué obligación venía el rival. Qué necesidad tenía el conjunto de Guaraní. No se le entregó tampoco espacio y pelota. Pero sin darle ventajas, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando. Y cuando lo pudo atacar, le pegó. Y le pegó con una variedad ofensiva muy interesante. Un equipo que mostró elaboración. Un equipo que mostró juego directo. Y un equipo que mostró transiciones. Sí, así, así. Ah, que en esta jugada necesito una cosa. Pran, tengo cómo hacerlo. Que en la otra es distinto y tal. Tengo cómo hacerlo. Qué bien Atlético Nacional. Qué bien se vio frente a Guaraní en este y en el partido anterior. Ahora, va a ser normal. Lo sube y baja. Lo sube y baja. ¿Por qué? Porque están adaptándose a una idea. Porque hay caras nuevas entre los jugadores. Porque el cuerpo técnico es diferente. Es absolutamente normal. Y más en un momento en el que ya empieza el jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y viene la recta final en el fútbol colombiano. Entonces, todas esas cosas podrían afectar un poquito el rendimiento de Nacional. O de pronto no tener esa regularidad. Venimos de verlo como Junior. No lo sometió, pero sí lo controló. Al final gano Nacional. Y hoy ya lo vimos suelto. Y hoy ya lo vimos diferente. Entonces, eso va a ser absolutamente normal en Atlético Nacional. Hasta que en un momento se estabilice. Y de pronto ya sea un equipo un poquito más de una línea recta en su rendimiento. Excelente lo de Atlético Nacional. Excelente lo del equipo de Guimaraes. Es muy bueno para el fútbol colombiano. Así alguno les dé urticar y les pique. Sí, les arda. Que estaban esperando, como siempre, así, con la boca abierta. Y va a pasar en algún momento. Que tengamos una mala semana. Y van a cerrar los dientes y lo van a hacer. No, que es que muy malos. Que es que Caracas y Guaraní no existen. Que por qué no les tocó Santos o Gremio. Que qué suerte. Les apuesto que les hubiera tocado Santos y Gremio. Y clasifican Nacional y Junior. Las cruzar a otra. Ahora, el peor Santos de la historia. Qué pena con Orrey, con Pelé. El peor Gremio también de la historia. Qué suerte tienen los equipos colombianos que les tocó los peores. No, hombre, no, hombre. Démosle un poquito a lo nuestro también. Cuando se hacen las cosas bien, hay que decir que las hizo bien. Las hicieron bien. Y ninguno de los dos sufrió. Más allá de pronto Junior en el partido de ida un poquito. Pero la verdad, los dos, como se espera y como uno quiere. De dos equipos grandes en el fútbol colombiano. Que pasaron la frontera. Trajeron los tres puntos. Y en su casa ratificaron la clasificación. Junior y Atlético Nacional. Muchos éxitos de aquí en adelante. Los esperamos en la fase de grupos. Los necesitamos en la fase de grupos. Y allí van a estar también Independiente Santa Fe y América de Cali. Ojalá los cuatro equipos avancen muy lejos. Muy lejos. Y por qué no volver a tener una Copa Libertadores para nuestro país. La gente será marcados. La gente será marcados.